Bueno, bueno, ¿todo el gusto a bailar? Esta es la cumbia peruana que está en el mercario Eche, eche, déjene He nacido de mi vida, te quiero tanto Ay, amor He nacido de mi vida, te quiero tanto Ay, amor Linda es vivir una vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con renací Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Que linda es vivir una vida así Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Pero siento de mi vida, te quiero tanto Ay amor Pero siento de mi vida, te quiero tanto Pero siento de mi vida, ay amor Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Mis ojos son para adorarte una eternidad Te quiero tanto Ay amor 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 Ay amor